Gracias por seguir con nosotros, estamos en su programa Laboratorio Escénico y continuamos con parte del elenco de la obra La Noche que Conocía Miguel Torruco. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos aquí a su programa Laboratorio Escénico. Me gustaría que primero se presentaran, dijeran su nombre y a qué personaje están interpretando dentro de la apuesta. Bien, yo soy Josefina de Lagarza Hernández y represento a Melda. A Melda. Yo Sergio Duarte y soy Víctor Zambrano. Yo me estaba preguntando por dónde voy a empezar este bloque porque algo que me pasó al momento de ver la obra contigo, José, fue que directamente, yo no soy de aquí de Nuevo León y sin serlo me sentí en ese pueblo, en ese lugar, me transportó no solo el acento, era el espacio que estabas generando. Y es un gusto, lo hemos ido comentando a lo largo del programa, es un montaje bastante particular, los manteles largos para la Facultad de Artes Escénicas, es el montaje representativo por el vigésimo aniversario. ¿Qué representó para ustedes? Quien guste comenzar, así que comenzamos por la... Bueno, para mí doblemente, ¿verdad? Bueno, tiene motivos especiales, uno primero, bueno, que es un montaje que se iba a presentar para los festejos del vigésimo aniversario de la Facultad de Artes Escénicas. Yo sin ser de la facultad, este, bueno, pues me siento parte de ella. Ya se volvió tu casa. Ya es mi casa completamente, ¿verdad? Tengo la camiseta puesta. Este, ese es uno de los motivos. El segundo es ser dirigida por Rogelio Villarreal, que es mi primera vez que me, que me dirige el maestro Rogelio Villarreal. Eh, eso para mí también es, es, es un motivo de, 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 pues de festejo, ¿verdad? Y la tercera es estar en un texto de Reynol Pérez Vásquez. Reynol Pérez Vásquez es un, un escritor regimontano de Agualeguas, este, amigo, eh, a quien quiero mucho, este, yo había estado ya en un montaje de una obra que él adaptó, eh, no era un texto propiamente de él, este, pero esta es un texto ya de él, entonces, eso también me hace sentir muy, muy contenta, ¿no? De, tengo estos tres motivos especiales para mí. De pre-trabajar. Uh-huh. ¿Y Sergio? Pues yo estoy más o menos igual, digo, a mí, desde el dos mil uno que entré a esta facultad, se volvió mi casa, y cada vez que me habla, yo estoy aquí para ellos, este, lo hice con el taller, lo hago, ahora que me, digo, Josefina me habló faltando una semana y media. Una semana. Una semana y media me dice, Sergio, ¿quieres? ¿A qué pantalones abajo y listo para trabajar? Así fue. Sí. Eh, esa es una. Requisitos, requisitos del personal. También, este, a, digo, no solo, Josefina, la primera vez que le dije al maestro Roger, también a mí, yo ya tenía muchas referencias sobre el maestro, sobre dirección, y dije, esta es la oportunidad, por eso ni la pensé, este, Y aquí estoy. Y, ¿cómo se llama? También es mi primera vez que me toca trabajar con Josefina, con Rosa Silvia, pues Gretchen, con, bueno, con todos los que están aquí, es la primera vez que me toca trabajar con ellos, pero así el atractivo, el atractivo, el atractivo, aparte de responder siempre a la casa, pues era el maestro Rogelio, Josefina, Rosa Silvia, ¿no? Eran mis principales. Fue un encuentro multigeneracional, claro, multigeneracional, y además bajo la dirección del fundador, del maestro decano de esta facultad, de esta casa de estudios, entonces, qué representativo, y hablando un poco ya de la puesta en escena en sí, ¿qué implicó para ustedes, no solo el trabajo con el director, sino el trabajo con sus personajes, esta cercanía, o había alguna distancia, ¿qué pasa con...? En cuanto a los personajes, bueno, pues obviamente que hay una cercanía, porque son personajes que uno conoce, ¿verdad? Este, que... Que si no, no es propiamente tu familia, pero sí conoces a alguien, ¿verdad? O has visto, o por qué no tienes algún familiar, ¿verdad? Este, entonces, son personajes cercanos a nosotros, ¿verdad? Son personajes de Nuevo León, son personajes muy... Y sobre todo, particularmente, en esta área, ¿verdad? Que es donde sucede en Agualeguas, porque es un municipio donde sus hombres se van, se van a trabajar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, hay varios municipios de este lado, del norte del estado, donde sucede eso, ¿verdad? Y Agualeguas es uno de ellos. Este, entonces, son mujeres que siempre están esperando algo. Entonces, es una obra sobre las mujeres, particularmente Agualeguas, pero sobre las mujeres de Nuevo León, ¿verdad? Así es. Y tú eras lo que esperaban, alguna de ellas, por lo menos. A mí me encanta mi personaje. De hecho, me encantan todos. Digo, yo, durante los ensayos, me sentaba, lo poco que tuve ensayos, me sentaba, los escuchaba, y me encantaba porque, repitiendo lo que están diciendo, Reynold, para mi gusto, magistralmente, pone emociones muy claras, muy sencillas, y muy básicas del hombre, o la mujer, ¿no? Entonces, es muy fácil conectarte con ellas, y generarte una emoción tú. Entonces, para mí era padrísimo estar sentado, escucharlos, y conectar, y tener como pequeñas catarsis, este, al momento de estar repitiendo yo lo que ellos están diciendo, y si, wow, o sea, si yo lo estuviera haciendo, este, tendría este todo, este giro de emociones muy padre, ¿no? Y, con respecto a mi personaje, digo, a mí me encanta, porque yo me siento como un niño de 18 años que se vuelve a enamorar cada vez que entra, y se topa con ella, ¿no? Es bueno, con Uvaldina, con el personaje de Uvaldina. Sí, de hecho, ahora que decías, lo de, este, me recuerda a la canción El patio de mi casa, es particular, ¿no? Este amor al personaje que creo que cada actor va teniendo. Fíjate que hay una cosa que, que sucede con los personajes de Reynold Pérez. Por lo regular en sus textos, ya sea, ya sea obras de teatro, cuentos, o novela, él, él tiene esta facilidad de hacer personajes entrañables. Y que genera una colectividad, porque algo que, que yo sentí, no sé si va en relación con lo que han comentado cada uno de ustedes, de pronto, cada uno de los colores que representa a uno de ustedes, se conjugan y hacen esta masa de color magnífica, que es como una especie, es como si Agualeguas cobrara vida. O sea, de pronto, escuchar las reacciones del público y ver que no es un público mayor, sino son jóvenes que tienen la referencia de la tienda que mencionan, la calle por la que, por la que van avanzando, es, a mí me dejó impactado. Hasta los nombres. ¿Los nombres? Sí, los nombres. Sí, los nombres. ¿Los nombres? Uf, uf. Uf, sí, 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 se llegan a escuchar en el público. Sí. Ajá, sí es, porque aparte, bueno, eso tiene Reynold, no le cambia los nombres, ¿verdad? No, 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 sí, tal y como es. Tal y como es. Tal y como es. A lo mejor está mezclada tres historias en uno, pero mantiene un nombre y ese nombre es. Y trabajar bajo la dirección del maestro Rogelio. Fíjate que tiene, te digo, es la primera vez que yo trabajo con él y la verdad es que tiene una manera muy sutil de irte llevando, no parece, o sea, tú llegas a un ensayo con el maestro Rogelio y es relajado. Te platícate esto y te va a ver, vamos a, eso sí, tienes que venir con la línea, porque no viene aquí a que ensayemos línea. Entonces, pero te lo, te va llevando, va haciéndote de una manera sutil, muy agradable, este, el hecho como vas trabajando tu personaje, hasta que ya logra lo que él quiere en conjunto con todos, pero no lo notas, no lo sientes. Es que es algo que, bueno, yo le vengo escuchando al maestro desde que yo soy alumno aquí, hace dieciséis años, este, el maestro decía que la mejor dirección es la que no se nota, entonces, este, el maestro no es de párate aquí, dilo así, sino que, mira, déjate llevar, quiero esto, quiero esto, el personaje, entonces tú lo vas dando. Te deja proponer y luego ya nomás te va dando como una platiquita indirecta y luego ya vas agarrando el rollo y te vas enfocando. Entonces, no, no es, no es instructivo, es intuitivo y te va llevando. Es muy padre su trabajo. Fue un gusto, en verdad, poderlos tener aquí con nosotros. Al contrario. Excelente trabajo, muchas felicidades. Gracias. Quédense con nosotros, seguimos en su programa Laboratorio Escénico. No se vayan. Laboratorio Escénico. No se vayan.